Nacho Ambriz confía en hacerle partido a la América en semifinales. Tras eliminar a Santos con un global 6-4, en Toluca confían en poder hacerle una gran serie a la América en las semifinales. El entrenador Ignacio Ambriz señaló que su equipo tiene la capacidad para hacerle frente a las águilas que llegan a estos partidos tras meterle 11 goles a Puebla en los cuartos de final de la apertura 2022. No soy de estadísticas, de mirar ese tipo de cuestiones, pero hoy tengo la oportunidad de pelear por una semifinal. Después y ojalá seamos capaces de hacer un gran partido contra un club como es el América. Y qué más te puedo decir, el fútbol da muchas revanchas y hoy tengo una más en mi carrera futbolística. Los años me han hecho más maduro y hoy simplemente por el momento disfrutar que hemos pasado a la siguiente ronda", expresó Ambriz en conferencia. Ignacio Ambriz regresará al estadio Azteca para enfrentar a su exequipo. Estuvo en la dirección técnica del cuadro de Coapa de 2015 a 2016 y ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer a los Tigres. Además, el DT de los Diablos Rojos reconoció que las Águilas tienen ventaja en las estadísticas ya que tienen la mejor ofensiva del torneo y de la liguilla en lo que va del certamen. Si sé que las estadísticas dicen que ha sido el mejor del torneo, eso no te lo voy a negar, pero bueno, nosotros tenemos herramientas para prepararnos. Primero recuperar bien a los jugadores y mañana empezar a ver porque tengo pocos días para preparar el partido", apuntó. Toluca tiene todas las herramientas necesarias para pelearle al América, que luce muy favorito en esta liguilla. Nacho está consciente de esto y de la buena racha goleadora que viene manejando su equipo. América contra Toluca el partido de ida será el miércoles 19 de octubre en el Nemesio Díez y la vuelta el sábado 22 de octubre en el Estadio Osteca. Prometer en el fútbol mexicano es muy ambiguo. La promesa de Ambriz se ha cumplido, pero un equipo grande no se debe conformar con ello. Muchos ya esperaban una eliminación y pedir la salida de Ambriz. Sin embargo, aún sin avanzar, el DT estaba firme. Bienvenidos de nuevo al barco del Toluca de Ambriz. Su lugar siempre estuvo ahí, porque no es el DT, el portero y mucho menos el directivo. Es el escudo al que se quiere y apoya. Las críticas son siempre pensando en los colores. Toluca no tiene nada que perder contra América y mucho por ganar. Por otro lado, los Diablos tienen récord positivo ante los Azulcremas en duelos de eliminación directa. América es el gran favorito para ganar el título de la apertura 2022, pero se le podría complicar el partido contra el Toluca de las semifinales. Históricamente, los Escarlatas han sido rivales difíciles para los Azulcremas, especialmente en las instancias finales. Estos dos equipos se han enfrentado 10 veces en la Liguilla. Las Águilas superaron 4 series y los Diablos Rojos 5, contando solo los duelos de eliminación directa, como el formato que conocemos actualmente. Hay una gran rivalidad entre estos clubes. Los Emplumados vencieron por un marcador global de 2 a 0 a los Choriceros en la gran final de la temporada 1970 a 1971, la primera con Liguilla. Durante la época en la que estuvo José Saturnino Cardoso, América no pudo vencer al Toluca en la fase final. Cayó 3 a 1 en las semifinales del verano 1998. Empató 4 a 4 en los cuartos de final del invierno 2000 y perdió 4 a 2 en los cuartos de final del clausura 2004.